Investigadores y autoridades ambientales de Yucatán informaron sobre el número de cenotes y cuevas que hay en la entidad, así como su importancia geológica y su relevancia dentro del inframundo maya. En Yucatán hay 3.000 0,02 cenotes y han sido inspeccionado hasta el momento casi 3.000, en el 65% de ellos hay vestigios humanos, animales y objetos de la civilización maya. En otros se han encontrado restos de armas y vestigios utilizados durante la colonia y conquista de Yucatán y restos de animales extintos. 2.885 Podemos hablar, nos falta muy poco para llegar a la meta de 3.000, indicó Carlos Silva, Departamento de Sistemas Acuíferos de Yucatán. En más de 120 cenotes hay huellas de cuando la península de Yucatán se encontraba debajo del agua. Hace más de 110 millones de años como el cenote de la Reserva de Cuxtal al norte de Mérida. En la bóveda de este cenote está impregnada de conchas y caracoles, eso es la prueba científica de que todo este sitio estuvo sumergida durante una buena época, explicó Jesús García, director Reserva Cuxtal. La importancia de la clasificación de los cenotes es porque forman parte del recurso hídrico más importante del Estado, al estar dentro del anillo de cenotes y su fuente inagotable de agua. Potable, asegurar el almacenamiento de más de 108 millones de hectolitros, un poco más para surtir digamos y asegurar agua limpia a la región, señaló Eduardo Bagyori, secretario de Fomento Ecológico. Además, en Yucatán se tiene el registro de 315 cuevas que sirvieron para realizar ritos y ceremonias en la cultura maya y en donde en 44, hay pinturas rupestres, unas que van del 5000 a.C. hasta el 1,500 de nuestra era. Este registro de cenotes y cuevas permite evitar el saqueo del patrimonio cultural del que se han registrado 23 casos de 2017 y 6 en lo que va del año. Lee también, analizan condiciones estructurales de los edificios mayas de Yucatán, con información de Alejandro Sánchez Rahr.